Cuando inicia un año generalmente las personas se fijan nuevas metas y trabajan para cumplir Sin embargo nunca está de más saber que les depara el futuro Todos los líderes que en este momento ostentan un cargo deben ser muy conscientes de las decisiones que van a tomar Porque es el momento de la justicia, Capricornio es el justo juez y en esta ocasión viene a darle a cada quien lo que le corresponde según lo que haya trabajado Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con las predicciones del año 2020? Siempre a las personas cuando inicia un año les gusta saber que le depara no solo el futuro a ellas sino también a su país ¿Qué dicen las cartas para Venezuela en este 2020? Mira, 2020 es un año número 4, cuando estamos con la vibración del número 4 buscamos terminar de concretar cada una de las cosas que quedaron en el aire 2019 fue un año de mucha velocidad, de hecho desde los primeros días de enero íbamos en esa montaña rusa, subíamos, bajábamos, nos dábamos vueltas Y no sabíamos a exactitud que venía 2020 es un año completamente distinto porque venimos a cerrar todo lo que quedó en el aire y además de una u otra forma buscar absolutamente la verdad Entonces cualquier cantidad de mentiras que se descubren o verdades que salen a la luz pública Además de eso, con el eclipse del 26 de diciembre y el próximo del 10 de enero buscamos también cambiar las figuras de poder Sean presidentes, sean directores, sean líderes políticos o cualquier persona que nos venía llevando como una guía social, económica, política, como lo quieras llevar De hecho, este año creo que hay seis eclipses, que es un año de muchos eclipses y que eso tiene una significación Lo que pasa es que más que los eclipses hay mucho movimiento energético, cosas que se venían viendo desde hace alrededor de 18, 20 años vienen a cambiar Entonces esos cambios planetarios más los eclipses, más los mercurios retrógrados que comienzan desde febrero Nos hacen un revés definitivo porque qué estábamos viviendo hace 18 años que ahora viene a cambiar Y bueno, ya ustedes sabrán que estábamos viviendo en el año 2002, ok, o 2003 Todo eso viene a dar un revés y lo que creíamos como disciplina política, social o económica viene a cambiar No solamente para Venezuela, ok, esto viene a nivel mundial Por ende, cada una de esas personas que están guindando políticamente pueden terminar de caer El planeta vivirá cambios trascendentales a nivel de estructuras económicas Es posible que a nivel mundial caigan las bolsas del mundo, se han modificado todos los temas económicos También veremos estructuras económicas muy fuertes, muy fuertes, grandes potencias que de alguna forma van a sosobrar en sus economías Aquellos gigantes que fueron alcanzando antes de 2020 fuerte estructura económica podrían detenerse o hasta caer Veremos devaluaciones a nivel mundial, habrá una preocupación grande a nivel de adquirir el dinero Habrá mucho trabajo en la calle, podrás conectarte con la energía de producción Recuerda ser ahorrativo, recuerda organizar muy bien tus finanzas No hagas gastos que no sean necesarios verdaderamente Veremos la estructura política de muchos países moverse Grandes líderes caerán Esos sistemas que fueron totalitarios, que mantuvieron durante muchos años una postura, van a caer También la monarquía tendrá un cambio ¿Qué dicen las cartas, por ejemplo, sobre los líderes que están en el tapete? No sé, tú puedes nombrar los que quieras, pero lo que hay en el tapete, ¿qué dicen las cartas? Fíjate, como te lo dije anteriormente, la Carta del Mundo habla de cambios de 180 grados Cambios importantes Entonces, desde lo que está pasando en la Asamblea Nacional hasta nuevas alianzas, nuevas caras Y personas que nosotros pensábamos que no tenían ni voz ni votos Son las que van a salir otra vez ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron Lo que nosotros en algún momento quizás vimos con Capriles o con Leopoldo O en las primarias, ¿te acuerdas de las primarias? Viene otra vez a buscar esos líderes Pero con un movimiento o con alianzas completamente distintas Por ende, si buscamos allí, ¿quién es la única que falta por dar la cara? Una mujer Y eso lo vamos a ver en el 2020 Entonces, ¿qué puede seguir o no puede seguir Guaidó? ¿Cómo no? Puede seguir, pero hay que tener cuidado también con las traiciones Que no hay que ser brujo para saberlo Y con las alianzas que él vaya a hacer Porque es la única manera de que sobreviva A terminar de hacer la misión de vida que tiene en Venezuela Que es cambiar por completo el tema del gobierno Los pueblos latinoamericanos vivirán energías de cambio Querrán exigir lo que se merecen, lo que les toca Colombia tendrá una situación a nivel económico bastante movida Los colombianos pedirán lo que les corresponde, su derecho Habrá trabajo en la calle Para Colombia, para Venezuela y para el mundo Pero deberán ser muy ahorrativos Deberán ser muy organizados a la hora de gastar o invertir el dinero Venezuela tendrá una energía de cambio de estructura bastante trascendental Hace 35 años no había conjunción de este tipo, de esta calidad Y esto va a permitir que situaciones que en el pasado fueron obviadas por los gobernantes Ahora tengan que ser tomadas en cuenta Sobre el asunto climatológico, sobre las situaciones En un momento se llegó a decir que se avecinaba un importante terremoto en Venezuela Gracias a Dios no pasó nada Pero que dicen las cartas con respecto a fenómenos naturales Fíjate Venezuela como tal siempre está cubierto por esa luz divina Indistintamente de las religiones que nosotros podamos profesar o las que podamos creer Los movimientos energéticos en Venezuela siguen saliendo en las cartas Sin embargo los terremotos no tienen nada más que ser telúricos Cuando los vemos desde la manera energética pueden ser también sociales Y yo creo que 2019 fue un año de mucho movimiento Y 2020 va a ser peor aún Ahora la carta de las de copas que dice Obviamente una bendición divina que viene a través de esas movidas Y ojalá se mueva la tierra de a poquito para que no suceda Pero sí, sí sigue marcando un antes y un después Porque es la única manera de que el pueblo se vuelva a unir Sin importarle realmente de qué bando está ¿Qué puede pasar? Sí, sí puede pasar Si usted está en esta energía de cambio Conectado a la divinidad Conectado al espíritu A ser el creador El hijo del padre Asumiendo su poder Asume que eres hijo del creador de este universo Que eres hijo del que hizo este planeta maravilloso Entonces no tendrías por qué sosobrar en ninguna de las acciones que ejerzas en 2020 Es momento de conectarse a ese rompecabez espiritual Eres pieza fundamental de todo lo que sucederá en esta nueva energía Vamos a una nueva era Vamos a un cambio Con respecto a la economía Una situación que ahorita le importa mucho a la gente Tiene que ver con la economía ¿Qué dicen las cartas con respecto a la economía para este 2020? No tengo muchas cosas buenas que decirte Porque además la cámara lo está captando Es la carta del diablo El tema económico va a ser uno de los desagrados Y ya lo vemos Los cambios de monedas siguen La economía sigue bajando Definitivamente el primer trimestre va a ser tan rudo para Venezuela Que yo no me imagino cómo vamos a poder hacer un cambio Cómo vamos a poder sobrevivir en estos próximos días Sin embargo el pueblo venezolano Como te lo dije sigue teniendo Una protección divina Pero la economía va hacia el piso Y el cambio de moneda de que vienes vienes De hecho hace mucho tiempo Yo no sé si tú recuerdas Gisnardo Que se hablaba de que cuando haya de una manera formal Un cambio de moneda Se acaba la historia por completo del socialismo en Venezuela Respecto a los líderes Vamos a puntualizar en líderes Leopoldo Guaidó Capriles María Corina No sé Y quien pueda salir Ah porque hay posibilidades Que pase como pasó en el 2019 Con Juan Guaidó La carta del ermitaño Habla de personas que quizás no están en la vida pública Vamos a decir Dentro de la política O son caras que para nosotros no son tan conocidas La carta del ermitaño muestra que pueden salir personas Que para nosotros no estaban en el eje o en la brújula Y solamente esos políticos van a poder sobrevivir con estas alianzas Con las nuevas caras Entonces prepárense para ver otra vez a Capriles A Leopoldo A Guaidó Y a María Corina Con otras personas Que nosotros no teníamos en el eje Y eso puede hacer otra vez el cambio Porque está escrito Desde el 2015 Cuando hicimos las cartas numerológicas de las primarias Y en este caso Te lo digo Aquí fuertemente Esta carta de espadas Y en la época del 2015 Ya salía de una vez Que de la mano de ellos Se iba a acabar el gobierno Eso sigue estando Escrito para Venezuela Aunque suene repetitivo Que todos los años decimos Que se va, se va, se va, se va Venezuela Es momento de unirte Ese cambio que estabas esperando Saturno lo trae para ti Pero ahora hay que hacerlo desde el amor Desde la conciencia Estados Unidos de Norteamérica También tendrá un año bastante contundente Seis eclipses Tendrán lugar en el año 2020 Y todos van a tocar De forma contundente Venezuela, Colombia, México, Canadá Tendremos energías de cambio México va a exigir Lo que ha estado esperando Lo que ha estado buscando Situaciones con la naturaleza Cambios trascendentales a nivel climático Será momento de salvar al planeta Conciencia verde Las especies animales serán fundamentales Unirse Cuidar el agua Momentos de sequía importantes Se van a vivir a nivel mundial Sea ahorrativo Conecte con la espiritualidad La espiritualidad será la única herramienta Para poder solventar las situaciones en el país Tres fallecimientos de personajes públicos Conmocionarán a la colectividad Cuidado con lo que diga Porque será un año de los malentendidos Los mercurios retrógrados Van a traer malas comunicaciones Cuidado con los estafadores Situaciones donde habrá indolencia De los gobernantes Si usted cree o no en las personas Que se dedican a predecir el futuro Eso pareciera ser lo menos importante Porque en realidad Nada va a cambiar Si los ciudadanos dejamos a un lado Nuestras responsabilidades Gracias por su sintonía Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!